El alcalde de Roatán, Jerry Hines, quedó en libertad este viernes después de una larga audiencia porque no se acreditaron pruebas suficientes en su contra, luego que el edil fuera detenido en la incautación de 98 fardos de supuesta cocaína. Luego de que se desarrollara la audiencia inicial en el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional, el juez que conoce la causa ha dictado autoinformar procesamiento con la medida de prisión preventiva para los ciudadanos Jorge González Bustillo y también Francisco Enríquez Gómez. A estas dos personas se les suponen responsables del delito de tráfico de drogas agravado. Este delito es en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras. Asimismo y en este mismo proceso también se involucraba al alcalde de Roatán y otra persona más quienes responden a los nombres de Jerry Hines y Efraín Santos Córdoba. A esas dos personas se les ha dictado un sobreseguimiento provisional, es decir, que el ente acusador del estado tendrá hasta cinco años nuevamente para presentar pruebas que pudiesen reabrir la causa. El Ministerio Público quedó en vergüenza al fallar en la presentación del requerimiento fiscal para el alcalde de Roatán, afirma el abogado Raúl Paniagua. El Ministerio Público queda en vergüenza y una vez más falla en la presentación de requerimientos fiscales como ya nos tiene acostumbrados. También, ¿en qué momento se decreta lo que es un auto de formal procesamiento y cuándo se decreta un sobreseguimiento provisional? Bien, cuando hay un auto de formal procesamiento es cuando se ha acreditado la mínima actividad probatoria, como dice el mismo Código Procesal Penal, pero si no se decreta auto de formal procesamiento, pues se puede decretar un sobreseguimiento definitivo o un sobreseguimiento provisional, como en este caso del alcalde. Cuando hay un sobreseguimiento provisional es cuando hay plena prueba de que se ha cometido un delito, pero ese imputado que está siendo procesado no hay indicio racional de que esa persona participó en ese delito. Asimismo, el profesional del derecho, Elvin Carrillo, expresó que si el Ministerio Público se siente agraviado, deberá presentar un recurso de apelación. Lo anterior en virtud que el Ministerio Público no pudo acreditar el supuesto nexo causal del hecho criminoso en el cual supuestamente había participado el ahora sobreseguido. Esto va concatenado con lo establecido en el artículo 7 del Código Procesal Penal que establece la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados en sus resoluciones y que si el Ministerio Público se considera agraviado o perjudicado por la resolución emitida por el juez, el Ministerio Público podrá o deberá interponer el recurso de apelación establecido en el artículo 354 numeral 1 del Código Procesal Penal para efectos de tratar de revertir en un tribunal de alzada dicha resolución proferida. Por su parte, el abogado Marcos Zelaya afirmó que las autoridades tienen que investigar antes de acusar de cualquier delito. El Ministerio Público debe aclarar este tipo de situaciones porque no es primera vez, déjenme decirles que lo hacen de forma continua donde solo capturan las personas y en este caso por ser una persona, figura pública y que tiene de una u otra manera un perfil dentro de la comunidad de Roatán y nacionalmente había cierta presión porque los medios de prueba fueran medios de prueba creíbles, científicos, certeros. Sin embargo, en otros casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de participar exactamente en las mismas condiciones, lamentablemente todavía están guardando frío. Finalmente, la defensora de derechos humanos manifestó que Honduras tiene el centro de investigación más famoso de Centroamérica, pero lamentó que este no dé resultados. En el país está dada únicamente para aquellos que tienen dinero, se maneja mucho dinero bajo la mesa, el Ministerio Público se ha convertido en un cuello de botella en donde los más débiles son los que van a parar a los centros carcelarios. Pero también hay una impotencia por parte de los jueces y fiscales cuando son casos de crimen organizado de gran impacto que no tienen la protección que debería de otorgar el Estado, no pueden darles la seguridad cuando se trata de llevar este tipo de casos tan de alto impacto y quedan vulnerables. Muchos de ellos son víctimas de amenazas de muerte. Además de eso, queda evidenciado que el Estado de Honduras no tiene la capacidad o está realmente impotente para proteger también a los operadores de justicia. Y a esto hay que sumar que no hay uso de la mínima evidencia científica, a pesar de que tenemos el laboratorio criminalístico más famoso de América Latina y más capacitado con la tasa de seguridad, el dinero del pueblo, pero que este no está funcionando para nada. Con la liberación de HINDS, el Ministerio Público tiene cinco años para acreditar las pruebas. En cámara y edición, Franklin Amaya, para Centro de Noticias Jotv, les informó Mariela Flores.